varios amigos y teníamos la idea de ganar dinero pues era como si montamos un chiringuito en la playa, si montamos un restaurante, si montamos un no sé qué y ahora la gente que tiene 15, 20, veintipocos años lo que hablan es cuál sea la próxima cripto que va a subir y con un botoncito me voy a hacer un por mil o un por doscientos o un tal. Bienvenidos una vez más al podcast de value, un lugar donde hacemos nudismo financiero que consiste en desnudar un poco los números de los invitados con el fin de aprender de su experiencia gestionando su dinero. Yo soy Sergi Benet y hoy estoy con Pau Anto, inversor en bolsa, inmuebles y negocios que alcanzó la libertad financiera con 27 años. Gracias por venir y bienvenido al podcast Pau. Bueno es un placer, además me encanta que seas tú quien me entreviste en esta ocasión hace años ya que nos conocemos, así que como en casa literalmente. Un placer, la verdad es que Pau tiene su propio canal de YouTube y lleva muchos años en el mundo de la formación y en el mundo de la inversión y yo le conocí a través de su canal, me gustó mucho lo que hacía y pues mira ahora años después le tenemos aquí en el podcast así que un placer también para mí. De hecho siempre me emociona mucho la gente que como vosotros no que quiere divulgar, que quiere enseñar y empecé súper pronto cuando estaba todavía en la universidad en 2008, ahí con el club de bolsa que teníamos en la universidad de Pau Fabra, pues haciendo clases no yo sino con otros profesores, compartiendo ideas de bolsa y tal y ostras creo que hace mucha falta más personas que enseñen, que divulguen, que explican desde diferentes perspectivas. Yo tengo una muy clara, supongo que la veremos a lo largo de la entrevista, más inmobiliaria pero también diversificada como comentabas en la intro, en bolsa, negocios y demás y al final es lo que me ha permitido conseguir esa gran meta para muchos que es la libertad financiera. De entrada pues lo que pueda compartir, divulgar hoy, encantado de poder también aportar aquí mi granito de arena a este gran proyecto que es Valio. Qué bueno, gracias Pau. Vale, pues nada, para poner un poco en contexto a la audiencia, un poco más sobre ti. Siempre hacemos unas preguntas rápidas, preguntas breves, ¿vale? Y la primera sería ¿qué edad tienes? 33 años. Vale, ¿de dónde eres? Soy de Tortosa, de un pueblo del sur de Tarragona, aunque he vivido muchos años en Barcelona y ahora estoy en Andorra la Bella. ¿Tienes estudios? Sí, soy licenciado en economía. ¿Pareja actualmente? Sí, tengo una pareja que tú conoces también. ¿Compartís las finanzas? ¿Cómo lleváis el tema de números en pareja? Buena pregunta, pues no, la verdad es que no compartimos mucho, la verdad es que gran parte de como los gastos de la casa y tal, pues los asumo más yo, ¿no? Pero el día a día pues lo vamos, digamos, pagando muchas cosas a medias también y luego tenemos como una aplicación que sea útil creo para mucha gente que se llama Setelapp, donde básicamente tú vas apuntando esto lo pago yo entre dos, esto lo pago tal y la tengo con algunos amigos, la tengo con mis padres y mi hermano, con Ismael, que también le conoces, la tengo con mi novia, o sea, al final tienes ahí diferentes grupos y vas apuntándonos y es como que te vas debiendo, ahora te debo yo a ti, ahora tú me debes a mí, ¿no? Y lo gestionamos un poco de esa manera, pero no tenemos como un presupuesto conjunto ni, bueno, vamos ahí pagando cosas uno y otro y lo apuntamos ahí y queda un poco como ese balance. Muy bien. En Setelapp, esa aplicación que es americana creo que es muy, muy conocida. Muy bien. Vale, Pau, ¿hijos? No. Y ahora estás viviendo en Andorra, ¿en alquiler o en propiedad? En alquiler. Muy bien. Vale, pues entramos ya en materia, ¿a qué te dedicas principalmente? Bueno, pues yo me dedico a divulgar, para mí es lo que más feliz me hace, divulgar lo que he aprendido, enseñar, compartir, estar con la gente, enseñarle cosas y que ellos me enseñen, porque cuando estás como maestro parece que solo seas tú quien habla, ¿no? Pero al menos mi formato de formación que me gusta más, a mí particularmente, no es tanto el de yo estoy ahí sentado y explico, ¿no? He sido un profesor en la uni, ¿no? Y me gustaba siempre que las clases fueran muy interactivas, ¿no? Y ahora promulgo ese formato más como, no tanto de curso, sino más como de mentoría, donde los alumnos cada martes pues pueden hacer sus preguntas, estoy con ellos, hay un grupo, una comunidad, todo esto. O sea, que lo que más me apasiona que hago es la parte de divulgación, pero evidentemente tenemos otros negocios, tenemos otras empresas y evidentemente tenemos nuestras propias inversiones en bolsa, en inmuebles y negocios, más en bolsa y en inmuebles, pero también en negocios y creo que podemos hablar hoy un ratito también de esto. Así que mi día a día es un poco variopinto, ¿no? Y cada día es un poquito diferente en ese sentido. Pero bueno, creo que podemos seguir profundizando, si te interesa esto, sobre cómo es mi día a día y demás. Sí, bueno, de hecho para empezar, ¿cuánto tiempo llevas? Sí que nos gustaría saber en la divulgación. Pues yo considero, aunque de una manera, o sea, para mí el hecho de divulgar lo que he aprendido, los errores que han sido muchos que he tenido, no ha sido algo como premeditado, ¿no? Veo que ahora hay mucha gente en la parte esta de la formación, de la docencia, de los cursos, de la divulgación y a mí me gusta hablar de divulgar, no me gusta hablar de tener cursos o programas y tal, porque para mí, o sea, es algo que haría igual si no tuviese un negocio formativo como el tengo detrás, ¿no? Al final quizá no lo haría con tanta intensidad o no lo haría de la misma manera y no sé qué, pero lo haría igual, ¿no? Con lo cual, para mí, o sea, es una parte de mí. Yo me di cuenta, por eso te decía, ¿cuándo empecé? En 2008, ¿no? 2008 de una manera muy poco intuitiva, nos gustaba la bolsa, queríamos aprender de bolsa, queríamos compartir ideas de bolsa con otras personas de la comunidad, en este caso de la Universidad de Pompao Fabra y, bueno, ya existía un club de bolsa y me propusieron a mí y a otros amigos para que lo liderásemos después de que Sergi y otros pues se fueran o Ignasi y otros se fueran y nos entramos ahí, ahí empezó como mi espinita esta de enseñar, de compartir, de divulgar y luego han venido otros proyectos de inversión, de montar clubes, de juntar a diferentes inversores, de enseñar, de mentorizar, de tutorizar, o sea, han venido muchas cosas, ¿no? Pero siempre con este fan de, ostras, me gusta lo que hago, me gusta compartir, me gustan las inversiones y nunca ha sido, o mejor dicho, durante muchos años no ha sido esto ni siquiera un negocio, ha sido como una vocación que en el mejor de los casos daba algo de dinero, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de los cursos, formación, tal, parece que todo está muy como, y a veces contigo también nos hablamos de estrategias, de ventas, de aquí, de ya y tal, pero tengo esa filosofía o esa visión un poco bucólica, ¿no? De estoy aquí para enseñar y por si alguien me puede servir, ¿no? Este fin de semana estaba en el evento de un alumno, de Adrián Glez, y había gente que me conocía por ahí y me decían algunos, ¿no? Oye, pues gracias a tus vídeos he hecho tal, no sé qué, gente que no son ni alumnos míos ni nunca me han pagado nada, ¿no? Creo que tenemos mucha fuerza, y vosotros en Valle lo estáis haciendo súper bien, de enseñar, divulgar cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Y no sé, tengo a veces una visión un poco romántica de todo esto y me gusta esa parte de la divulgación. Tu pregunta, que me enrollo. 2008 realmente fue cuando inicié, de manera muy casual, sin una estrategia detrás, esto de empezar a divulgar, enseñar y compartir cosas. Vale, muy bien. Y antes de esto, ¿habías trabajado en algún otro sector o siempre empezaste ya con esto? No, hay que tener en cuenta que yo, claro, por mi edad, algunos que son buenos en matemáticas, yo empecé la universidad a los 18 años en el 2006 y terminé la licenciatura cuatro años más tarde en el 2010, con lo cual 2008 yo estaba estudiando en la universidad, con lo cual yo no había trabajado nunca, eso fue como un hobby que algo nos remuneró por los cursos que se vendían y demás, pero fue principalmente un hobby. Y yo no fui hasta que terminé la carrera en 2010, cuando nos hicieron ahí una oferta, bueno, muchos compañeros a mí y tal, y fuimos a trabajar en consultoría, ¿no? Con lo cual mi experiencia hasta ese momento era nula, muchas ganas, muchas ganas de cambiar el mundo, de aprender, de cambiarse a uno mismo, pero nada, 2008 yo era un estudiante universitario, poco más. Vale, Pau, tus fuentes de ingresos, ¿cómo se distribuyen? Bueno, pues yo tengo, bueno, a nivel de inversiones, ¿no? Bolsa, inmuebles y la parte de negocios, ¿vale? A nivel de bolsa yo los dividiría como en tres patas, ¿vale? Y son fuentes muy fluctuales, es decir, que no son esto que cada mes me da tanto, ¿no? Es más una parte de acciones, una cartera de acciones que va fluctuando. Es también más una parte de, que es la principal, la segunda es la principal, de fondos de inversión, ¿vale? Que es donde, de manera activa, en mi caso, ¿vale? Muchos sois de inversión pasiva, pero en mi caso activa, pues invierto en buenos fondos de inversión que han demostrado estadísticamente con los años y con todo lo histórico, que lo hacen mejor o incluso bastante mejor que los mismos índices, que ya son una buena inversión de por sí. Y luego también un porcentaje bastante, bastante pequeño de mi patrimonio está en criptomonedas, ¿vale? En segundo lugar, tenemos los inmuebles, que han sido un pilar fundamental en mi vida. De hecho, somos socios en una empresa inmobiliaria, tú y yo, así que también conoces bien eso. Y dentro de esos cuatro modelos, pues, que yo siempre he promovido, ¿no? El que más, más, más se ha identificado conmigo. Y como comentabas antes, ahí en mi canal de YouTube hay mucha información de esto. Es el modelo de comprar un inmueble, ponerlo bonito, reformarlo y venderlo. Comprarlo bien de precio, evidentemente. Pero hay otros modelos, como el modelo de comprar y alquilar. Hay otros modelos, como el modelo de alquiler turístico. O hay otros modelos, como el modelo de alquiler por espacios, por habitaciones, que también hemos hecho y también enseño, en este caso, dentro de InversorPro.com. Con lo cual, yo creo que cada vez más, antes estaba como muy encasillada en la parte de comprar, reforma y vender. Y me apasiona y me encanta. Pero yo creo que hay personas que les encajan más un modelo u otro. Y cada uno tiene que encontrar su propio camino. Hay gente que es más de compra un piso y de alquilo. Y hay otras personas que son más de otro tipo de pensamiento. Hablaba hace un ratito con Paolo, con tu amigo. Y él es claramente de comprar y alquilar. Con lo cual, al final, creo que cada inversor tiene que decidir su camino. Y, por último, la parte de negocios. La verdad es que tenemos unos cuantos y somos socios de unos cuantos negocios, empezando por alguna empresa inmobiliaria, siguiendo por varias empresas de formación. Una, InversorPro.com, pues ahí está más visible, ¿no? En esa marca está más visible mi cara porque está la parte de inmobiliaria. Pero hay otras dos que tú conoces alguna así en privado, ¿no? Que no pongo ahí mi marca y tal, pero tenemos dos empresas más formativas. Luego tenemos e-commerce, tiendas online. Luego tenemos tiendas en Amazon. Y también tenemos una consultoría de negocios aquí en Andorra. Con lo cual, al final, bueno, pues son varias las empresas. En algunas, mi rol es más como de inversor. Y en otras, porque me gusta y no sé estarme quieto, mi rol es mucho más el de persona que se meten en algunas cosas, que ayuda, que aporta, que da ideas. Y a veces me toca trabajar en cosas que me gustan. Y a veces lo confieso en cosas que no me gustan. Pero hay que hacerlas y hay que sacar las cosas adelante. Vale. Y un poquito de nudismo podríamos hacer en cuanto a ingresos. ¿Cuánto calculas que ingresas al mes o al año, más o menos? Sé que tienes muchos fregados, muchos frentes abiertos. Yo, al final, tengo como una remuneración personal, ¿vale? A nivel, a título personal, creo que es de los mejores inventos que nunca hice. Porque, al final, cuando tienes diferentes negocios, te puedes volver un poquillo loco, ¿no? De decir, oye, ingreso por aquí, por aquí y tal. Y parece que tienes mucho dinero. Pero, al final, si haces las cosas bien, el dinero estará mejor reinvertido. Entonces, yo tengo como una especie de, no es una nómina realmente, pero tengo una especie de remuneración, ¿vale? Que está un poquito más allá de los 5.000 euros, ¿no? Llega a los 6.000 euros. Bueno, es un poco fluctuante, ¿vale? Pero entre 5.000 y 6.000 euros. Y con esto, al final, es lo que yo vivo, lo que yo gasto. Y lo que tengo para mí, ¿vale? Evidentemente, pues, hay momentos que me considero que gasto de más, ¿no? Ayer justo me compré un reloj bonito en la aduana. De hecho, fue una puja en la frontera, en la aduana. Pujamos ahí, un alumno de Inversor Pro, Carlos, me cantó ahí una serie de relojes. Estuvimos pujando por 12 y nos adjudicaron uno de ellos. Y, claro, pues, este reloj cuesta varias veces estos 5.000 euros, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues, a veces tienes que tirar más de... Coger el dinero de la empresa, repartir más dividendos y demás. Pero, a título personal, yo te diría que trato de vivir con estos 5.000 y 6.000 euros. Creo que es una cantidad que para una pareja como somos es más que suficiente. No soy una persona, relojes aparte, algún viajecito por ahí y navegar de extremados lujos. No me apasionan los coches, no me apasionan muchas cosas que la gente paga mucho por ello. Con lo cual, al final, bueno, pues, tengo una vida bastante tranquila. Y, a nivel de negocio, supongo que querrás saber un poco también volúmenes de negocio y tal. Pues, tenemos desde algún negocio... Nosotros tenemos una regla interna que no siempre cumplimos. Pero es que nunca invertimos en un negocio o compramos una participación de un negocio que, a nivel de negocios, no a nivel de bolsa, a nivel de inmuebles, ¿no? Pero nunca compramos una participación de un negocio que no nos pueda dar un beneficio cada año de menos de 100.000 euros. O sea, el filtro es, si no nos da 100.000 euros, no vamos a invertir allí, ¿vale? Así, hacemos un poquito de nudismo y con todos los negocios que hemos visto hoy, pues, creo que ya la gente se hace un poco la idea de decir, oye, he dicho unos cuantos negocios, tal, de lo que esperamos que nos dé un negocio. Obviamente, hay momentos buenos, hay momentos malos. Y, con el tiempo, también hemos aprendido. Yo soy una persona que a veces me pongo nerviosa cuando las cosas no van bien, ¿vale? Y no me pongo excesivamente contento cuando las cosas van bien. Tengo a veces ese defecto, ¿no? Que no es como, oh, qué bien tal. Es como, ah, pues va bien, perfecto. Pero no soy de, ya me conoces mucho tú también, no soy como de celebrar mucho las cosas, pero cuando van mal a veces como que me enfado y tal. Con el tiempo he aprendido que al tener diferentes negocios, pues, bueno, es diversificar al final, ¿no? Cuando una cosa va mejor, otra va peor y demás, ¿no? Así que, bueno, en mi caso, me sirve mucho el tener como diferentes ingresos porque esto realmente lo que me permite es poder diversificar, ¿no? Ahora mismo, justo antes de entrar aquí contigo en el podcast, estaba con una de las tiendas e-commerce y hablábamos con nuestro socio y una tienda que tenemos en Austria y Alemania está disparadísimo. Tú sabes mucho de cómo gestionar la publicidad. Pues, disparadísimo la publicidad. Bueno, pues, esa tienda este mes sufrirá, no sé cuándo publicáis esto, pero es Navidad, la publicidad sube mucho y demás, ¿no? Y, por otro lado, pues, hay otros negocios que funcionan mejor, ¿no? Entonces, esa diversificación se consigue con el tiempo, pero creo que es importante que la tengamos también como horizonte temporal. Vale, has comentado que esta decisión de ponerte un ingreso mensual un poco más estable fue acertada. Mira, antes de esto, ¿cómo lo hacías? Mira, yo tenía, antes de esto, tenía como el dinero me entraba en la cuenta, ¿no? Y me sentía como muy rico, ¿no? No porque tuviese mucho dinero, pero era como, oh, voy bien, ¿no? Y como que eso me relajaba o me tranquilizaba. Y es una tontería porque te he dicho que para el reloj este tuve que, venga, voy a recoger dinero de la empresa, ¿no? O sea, que siempre puedo, pero el tratar de vivir con un presupuesto o con una cantidad estipulada creo que me ayuda. Ahora, evidentemente, si necesita más dinero, tengo empresas que me lo pueden suministrar, pero creo en ese caso que me ayuda a eso, ¿no? A saber que tengo como un dinero, ¿no? Yo recuerdo que me hacía una trampa a veces, tenía una cuenta cuando vivía en España y había una cuenta de ahorro que te daba cero, casi cero, ¿vale? Pero cuando tenía mucho dinero en la cuenta corriente, me lo movía a la cuenta de ahorro y era como, ah, mira, ya no tengo tanto dinero, tengo que empezar a moverme, ¿no? Igual mucha gente que lo escucha era como, pues qué tonto que es de tío, ¿no? Pero psicológicamente era como, ya no tengo tanto dinero, ¿no? Y como que apartarlo. Y he visto, no todo el mundo, pero he visto gente que en sus finanzas, el hecho de apartar dinero y no verlo, psicológicamente es como, venga, me reactivo y tengo que volver a generar más, ¿no? Y el tener también ese presupuesto de unos 5 o 6 mil euros cada mes también puede ayudar. Que luego de comprar un Rolex, pues evidentemente tienes que sacar de algún sitio y tal, no sé qué, pero agudiza un poco el ingenio o como mínimo a mí me ha servido. Sí, bueno, en general ya lo dicen que sobreestimamos nuestra capacidad de contenernos en algunos temas y igual que con los riesgos, sobreestimamos nuestra capacidad de tolerar riesgo. Todo el mundo cree que puede aguantar las caídas de bolsa hasta que vive una caída de bolsa de verdad. Sí, sí, 100%. Y estos días, para muchos están siendo duros en la bolsa, en las criptos, la gente que está muy metida ahí. Son días difíciles. Y también cuando has tenido, yo en esos días invito a la gente que hagan zoom para afuera, ¿no? Es decir, a veces los gráficos, y yo no soy un mega experto en la bolsa, ¿no? Pero llevo ya muchos años, en 2008 estábamos ahí en el club de bolsa invirtiendo y al final cuando tiras el zoom para afuera, esa bajada tan drástica de 20 y picos, 30, 40, en algunas empresas, ahora a finales de noviembre, principios de diciembre del 21, del 50, 60%, pues si tiras el zoom, dices, bueno, pero es que esta bajada es una parte de la subida que ha tenido este 2021, ¿no? Con lo cual, al final si lo relativizas todo, creo que tiene más lógica, pero sí, sí, si has metido ahí arriba, la verdad es que duele bastante. Pau, ¿tus inicios cómo fueron realmente? O sea, antes de llegar a un punto bueno como el que estás ahora, de estos 5.000, 6.000 fijos, ¿cómo fueron los inicios? ¿Desde el principio te funcionó bien la formación y la divulgación? ¿O al principio costó arrancar? ¿Cómo fueron? Yo la parte de esta de formación, la verdad es que hasta hace, hasta 2020, te diría, que no fue como un negocio para prestarle atención. O sea, me gusta, lo hacía, compartía, llevo muchos años haciéndolo, pero no era algo que digas, no me daba 5.000 euros al mes, para entendernos, ¿vale? Creo que es una métrica de decir, evidentemente mis negocios ahora generan bastante más, aunque yo solo me quedo, digamos, esos 5.000 euros, ¿no? Pero realmente han sido los otros negocios los que me han potenciado a nivel de libertad financiera y conseguir la libertad financiera mucho antes de que la formación, digamos, despegase. De hecho, uno de nuestros primeros proyectos fue el Club de Bolsa de la Universidad de Pompofabra, el CBER35, por eso el IBER35, y ahí lo que se podía sacar eran como 1.000 euros, 1.000 y pico de euros al año, ¿vale? O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Al final, pero estoy contento con la trayectoria, con la evolución en todo esto, y hemos estado compartiendo después en 2012 con otro proyecto y demás, o sea, hemos estado compartiendo ahí muchas cosas, y en muchos casos, si de medias lograbas 1.000 euros al año, pues ya, 1.000 euros al mes, perdón, en otros proyectos y tal, pues ya era mucho, ¿no? No hemos tenido esa vocación, yo como mínimo no he tenido esa vocación, porque la verdad es que la parte, sobre todo inmobiliaria, me ha dado siempre muchos ingresos, buscando una fórmula muy sencilla, pero requiere tiempo, esfuerzo y constancia, como es la fórmula de invertir en inmuebles con dinero de otras personas, que suena muy bonito, pero hay que trabajar, hay que conseguir inversores, hay que tener unos contratos, hay que recibir un montón de nos, como cualquier emprendimiento, como cualquier persona que empieza algo, con lo cual yo ahí, Sergio, siempre opino que es un camino, ¿no? Y a veces, pues, se juzgan a las personas cuando han llegado a cierto punto de, oye, mira lo que ha conseguido, tal, no sé qué, yo no me creo ni, me conoces muy bien tú, ni mejor ni peor que nadie, pero es cierto que si miramos todo el recorrido, pues se han ido acumulando una serie de logros, y al final te das cuenta que son parte de muchos problemas, de muchas noches durmiendo poco, de estar en mil fregados, de liarse en cosas que tu entorno no entiende, que tu familia no entiende, y eso al final también es algo que no todo el mundo tiene, ya no los conocimientos y habilidades, sino la mentalidad o la capacidad para, a pesar de todos esos problemas, pues seguir adelante, ¿no? Hablando de eso, ¿cómo llevas el equilibrio, trabajo y vida personal? Sabes que lo llevo mal, porque, mal pero bien, o sea, mucha gente no entiende que siga trabajando relativamente duro, mucha gente no entiende eso porque creo que no disfrutan de su trabajo, y eso no es tan ahí mal y bien, simplemente un hecho, pero es que yo disfruto de lo que hago. Yo hoy me he levantado y tenía ganas de hablar hoy contigo y charlar y hacer esto, en un ratito tenemos como cada martes sesión con los alumnos de trabajo y tutoría, con los alumnos de Inversor Pro y voy a estar ahí encantado. Ahora cuando cierre contigo, una nueva empresa que compramos el 28 de diciembre, un pacto de socios con el abogado, revisar el pacto de socios y tal, por lo general me gusta mi día a día, me gusta lo que hago. Evidentemente ahora que es temporada de esquí, pues hay ciertas mañanas que las bloqueamos para esquiar, ¿no? Y eso es sagrado, bastante sagrado, ¿vale? Pero soy feliz haciendo lo que hago y soy una persona que le gusta ganar dinero, y lo pongo ahí en mayúsculas si quieren, no por el hecho de ganar dinero, sino porque no necesito ganar más dinero, al final los negocios han funcionado, tengo un patrimonio importante, sino sobre todo porque me gusta eso de crear, de aportar, de crear de la nada, de solucionar problemas, a veces más duros, a veces menos duros, o sea, esa parte que mucha gente no entenderá, creo que solo entendemos los emprendedores, los inversores, pero no sé, a mí me gusta lo que hago. Entonces, el balanceo de esto lo llevo bastante mal, sí que tratamos con mi novia del fin de semana desconectar bastante, y sí que tratamos de darnos algunos caprichos en forma de viajes, o en forma de hoy no hacemos nada, o en forma, como decía, de hoy me voy a esquiar todo el día. De hecho, tenemos en la empresa establecido que los martes, los jueves y los viernes se esquía, ¿vale? Que es lo mejor entre semana porque no hay mucha gente. Y no todos los martes, jueves y viernes poder esquiar, por el tiempo, a veces, y también por la climatología, y a veces también porque salen imprevistos y cosas. Pero me gustaría tener un poco más de balanceo, pero cuando he tenido espacios y tiempos de no hacer nada, al final, como que me he aburrido, me falta acción, ya me conoces tú hace muchos años, o sea, soy una persona que no puedo estar quieto demasiado tiempo. Bueno, bien, también te gusta navegar, y sí que te coges algunos días... En verano, sí. En verano bajamos mal al ritmo, ¿no? Y ahora en invierno, estando aquí en Andorra la Bella, pues también el esquí también nos hace parar un poquito, pero disfruto haciendo las cosas, disfruto cuando las cosas salen bien. Estoy aprendiendo a disfrutar, como decía antes, cuando no salen del todo bien. Estoy aprendiendo también algo que es muy duro, difícil, que hemos hablado también muchas veces, tú has gestionado muchos equipos y grandes equipos, el tema de gestionar equipos, de cómo compaginar, bueno, pues las necesidades, los problemas del día a día. No sé, es un reto. Y me gusta enfrentarme a retos. Yo lo que decía antes de que me gusta ganar dinero, creo que ganar dinero al final, si lo planteas así, es como una especie de reto, ¿no? Que al final tienes como ahí un mercado grande donde mucha gente pues busca ese dinero y ser capaz de solucionar problemas, dificultades y tal para conseguir eso. Yo siempre lo digo, me gusta más ganar dinero que gastarlo, ¿no? Y no porque necesite más dinero, sino por la sensación de logro, que eso al final es como una especie de premio, ¿no? De alguna manera, podríamos decir. Igual hoy que hablamos de nudismo, alguno se escandaliza, pero es mi manera de ver el mundo en ese sentido. Sí. Hablando de equipos, Pau, ahora mismo, ¿cómo estáis en tu empresa, tus negocios? ¿Cómo están distribuidos los equipos? Porque, claro, tocando tantos verticales distintos, ¿cómo os organizáis? Pues mira, tenemos diferentes funciones que son como transversales en todos los proyectos, ¿vale? Que sería en toda la parte financiera, contabilidad. Luego está toda la parte de marketing. Marketing desde arriba, ¿vale? Si entramos ya en media buyers y cosas así, pues ya cada proyecto tiene alguno. Pues los e-commerce tienen uno, por ejemplo. Otros proyectos, no el mío propio, porque hacemos muy poquita publicidad en inversorpro.com, ¿no? Pero los proyectos, por ejemplo, de los otros proyectos formativos, que no está ahí mi cara, pues hay media buyers, tal. O sea, al final tenemos como cierto equipo, finanzas, marketing, projects, que como el que lideran todos los proyectos y están en varios frentes abiertos, ¿vale? Luego tenemos equipo específico para cada proyecto y aunque no todos económicamente pueden permitírselo, pero en casi todos tenemos como una figura de un coordinador que sería como un mini CEO, que es el mini responsable de ese proyecto que reporta directamente, en este caso Gergo, a la persona que tenemos como de project, de business developer, de todos los proyectos, ¿no? Y ahí, pues, con Gergo, cada lunes a las 12 de la mañana, pues tenemos, los lunes son días de reunión, de muchas reuniones, tenemos ahí, pues, nos pasa un poco orden de cada cosa y tal y si hay alguna gente, tenemos también con él un daily de 10, 15, 20 minutos solventando algunas cosas. No es sencillo. Yo no soy una persona buena en gestionando equipos, tú lo sabes bien. Tengo la suerte, que también le conoces, de tener a Ismael, a mi hermano, que es un ingeniero en telecos, es muy bueno organizando esto, también aporta una visión de procesos, de sistemas, de equipo, de crecimiento en la parte del negocio de la consultoría y realmente es como una visión que nos complementamos muy bien en muchas cosas, pero es un tema complejo, o sea, es un tema realmente complejo, la verdad. ¿Cuántos sois ahora? Pues mira, lo enredo ya lo contábamos, ahora que toco en las cestas de Navidad, y algo más de 40 personas con todos los no empleados directamente, evidentemente, pero colaboradores más próximos, menos próximos, o sea, gente con la que a diario, no yo, pero el equipo se habla, se coordina, algunos sean proveedores, otros facturarán, otros tal, pero algo más de 40 personas. Muy bien, no está mal, ¿eh? A mí me acojona todavía, o sea, de verdad te lo digo, no vengo aquí a presumir de nada, y es una responsabilidad, o sea, es una responsabilidad súper bestia el saber que tienes ahí ese, bueno, esa responsabilidad con mucha gente, con muchas familias, y no sé si siempre estoy preparado para tomar decisiones al respecto, lo digo también muy humildemente. Sí, sí, no sé si nadie nace preparado para gestionar estos temas, pero bueno, no está mal, y bueno, te echas mucho barro encima, pero sé que lo estarás haciendo genial. Vale, Pau, pues si te parece bien, hemos, bueno, has tocado varias veces ya el tema de inversión y tal, entramos un poco más en detalle, de, por ejemplo, pues por el principio, ¿cuándo empezaste a interesarte por este mundo y cómo llegaste a él? Has hablado de lo del club de bolsa y tal, pero ¿hubo alguna aproximación antes o cómo fue el inicio, inicio, la chispa que encendió? Vale, cuando hablamos de ese mundo, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A inversiones inmobiliarias? ¿A formación? Pues la primera, o sea, la que fuera, la primera inversión que hiciste realmente. La primera inversión fue los 13 años. Vale. Creo que tú conoces esa historia, la tengo ahí en YouTube documentada, bueno, documentada explicada, porque en ese momento ni tenía una cámara para grabar nada. Aquí quería llegar. Ojalá hubiese grabado desde ese momento, que básicamente fue una inversión que compré un equipo de sonido, unos altavoces, porque nosotros teníamos una banda, yo estudié en el conservatorio, mi madre le encanta el piano y a mi hermana y a mí nos dijo aprende a tocar el piano y bueno, pues luego aprende a tocar la guitarra, no tan bien como el piano, pero bueno, toqué al final como dos o tres instrumentos, uno bien y otros dos, el bajo y la guitarra un poco más regular, pero al final teníamos una banda de rock, de música, de versiones, hacíamos alguna canción propia, no muy buena, por cierto, y al final siempre nos pasaba que nos, oye, venís a tocar tal, vale, venimos, pero es que no tenemos los altavoces, que no tenemos tal. Y empezamos ahí muy jovencitos y a los 13 años tenía yo todos mis ahorros básicamente de lo que te dan los abuelos, de lo que has ahorrado por ahí, de algún cumpleaños, de no sé qué, y los invertí en unos altavoces, de una marca muy buena, alemana, de una marca Maki, en ese momento los producían en Alemania, ahora los producen en China, esa misma marca, y todavía los tengo, por eso digo la marca Alemania, a veces hay que comprar cosas buenas para que tengan esa calidad, y los he ido alquilando, pues fíjate, 20 años ya, tengo 33, desde los 13 años, y teníamos como un acuerdo de que ya que los compraba yo, pues se me daría una cantidad más pequeña, pero se me daría una cantidad cuando lo alquilábamos para mi propio grupo de música, y así nos permitiría disfrutar, ir a tocar, ir a hacer bolos y demás, y por otro lado teníamos la opción de si no lo necesitaba el equipo de sonido y nos lo alquilaba una empresa de eventos o otro grupo de colegas de música y tal, pues se lo alquilaba a un precio más correcto, digamos, y esos altavoces en un verano se pagaron solos, porque la inversión era en unos 1.000 euros, y en un verano se pagaron solos y llevan 20 años repagándose, 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 ¿no? Esa fue mi primera inversión, siempre, y yo no era muy consciente de que era mi inversión, era como, venga, eso puede dar dinero, sí, pero sobre todo nos va a permitir el pasarlo bien, ¿vale? Que uno de los dos objetivos del grupo de música era este, el pasarlo bien. El otro era el que conocer chicas, no logramos tanto, la verdad, pero al menos lo pasamos muy bien. Muy bien. ¿Cuánto crees, así, esta estimación aproximada que te ha dado esta inversión, estos altavoces? Pues mira, fácilmente, que es muy bestia, no me he hecho nunca buena pregunta, fácilmente, unos 1.500 al año, fácilmente, por 20 años, estamos hablando de 30.000 euros. Buena inversión, ¿eh? Aquí todo el mundo rompiéndose la cabeza para encontrar la mejor acción, la mejor... Sí, 100%, de hecho siempre he promulgado, también hay en YouTube, ¿no? O sea, tú te lo has escuchado más de una vez de mí, de los pequeños negocios, ¿no? Cuando al final compras algo, lo vendes, lo alquilas, como en este caso, y haciendo cosas que la gente no quiere hacer, ¿no? Yo creo que al final hemos llevado la inversión a un terreno muy de estoy en un ordenador, estoy en un iPad, estoy con el móvil e invierto en unas siglas que apenas sé qué quiere decir este numerito que hay por aquí o ese tal, o esa acción o esa cripto que me ha dicho mi primo, pero es como que la inversión la hemos hecho muy automatizada, ¿no? Hace, tú eres un poquito más joven que yo, pero ahora 15 años, probablemente si nos juntamos con varios amigos y teníamos la idea de ganar dinero, pues era como si montamos un chiringuito en la playa, si montamos un restaurante, si montamos un no sé qué, y ahora la gente que tiene pues 15, 20, 20 y pocos años, lo que hablan es cuál sea la próxima cripto que va a subir y con un botoncito me voy a hacer un por mil o un por 200 o un tal, ¿no? Sí, y no es ni mejor ni peor, los tiempos cambian, ¿no? Pero yo creo que nuestra generación y todavía, o sea, no soy, tengo 33 años, pero aprendimos que había que hacer cosas para ganar dinero y es cierto que a veces te puedes apalancar en el capital y no necesitas hacer tantas y tantas cosas, ¿no? Pero sí que creo que ahora mismo se da esto como muy desligado, Y a veces hablo con alumnos o con posibles alumnos que me preguntan, me escriben y tal y les digo, oye, pues si haces esta estrategia podrás ganar un 20 y pico por ciento al año o si alquilas ahí muy bien y te finanzas y tal, el capital que pongas podrás conseguir un 10%, un 11%, un 12% y a veces algunos así más jóvenes me dicen, oye, pero es que esto Polkadot me lo da en dos días, ¿sabes? Y es como, ya, ¿sabes? Hace nada publicamos justo un meme en relación a esto de, bueno, que los jóvenes no están acostumbrados a, o sea, no se entiende bien el hecho de lo potente que puede llegar a ser un 6, 7% anual, a largo plazo, de manera estable, aprovechando el interés compuesto y, bueno, hablas de mil cosas y de sofisticaciones y no sé qué y luego es verdad que viene un chaval de 16 años, te dice que invirtió en una cripto random que no conoce ni Paco y se ha sacado un por 150 en una semana y te quedas con una cara que da gusto. Es un, estamos en una época curiosa, curiosa, sí que es verdad que venimos de mercado alcista larguísimo, o sea, hay muchísimos inversores y muchísima gente que no ha visto nunca una crisis, una caída fuerte, bueno, quitando la pandemia pero que duró muy poco, o sea, al final duró unos meses y luego se disparó que dio gusto. Entonces, veremos qué pasa porque realmente venimos de una época muy, muy, muy buena, todo el mundo está ganando dinero, todo el mundo que mete, que invierte está ganando dinero, veremos qué pasa cuando el tema se complica un poco y quién ha hecho los deberes y quién no. La semana pasada me entrevistaron en una tele y me hicieron una pregunta el reportero periodista que era ¿cuál es tu mejor y tu peor inversión en 2021? y me pilló así un poco y es como, ostras, pues mi peor inversión, o sea, es que este año subió todo, ¿sabes? Y era como, me pilló así un poco y digo, pues lo peor que he hecho es no haber invertido más y es como, qué respuesta tan, luego lo pensaba, ¿no? Cuando colgamos ahí de la tele y porque fue por videoconferencia y fue como, qué respuesta tan tonta, ¿no? Pero realmente si has tenido un poquito de paciencia, has comprado cualquier cosa prácticamente has subido, ¿no? Sí, sí, veremos, veremos lo que pasa, ¿vale? Y Pau, quitando el altavoz que, bueno, la rentabilidad es quizá de las mejores que han pasado por aquí quitando alguna cripto y cosa exagerada, luego en el mundo de los inmuebles, las acciones, en el mundo más convencional, digamos que, ¿qué otras inversiones fueron tus primeras, bueno, tus primeras inversiones cuáles fueron? Bueno, realmente fue la bolsa porque en ese entorno ya del 2008, yo de hecho antes en Cataluña es en Recerca, ¿no? Que es un trabajo que se hace al final del bachiller donde investigas sobre un tema y ahí me empecé a interesar mucho por la bolsa y ahí he encaminado con 17 añitos a ganar dinero y me interesé mucho por eso, muchísimo. Te voy a dar, me das un tutor, Ferran, que invierte en bolsa, invertía en bolsa, me ayudó muchísimo, me enseñó muchas cosas que la hacía y tal y era una bolsa muy española, hay que decirlo, porque en ese momento creo que todos hemos empezado mucho en, al menos hace 20 años, pues o casi 20 años empezabas mucho con un enfoque de bolsa española, las telefónicas, las Yastel en ese momento y tal, o sea, ese tipo de acciones algunas de esas ya ni siquiera cotizan, pero fue la bolsa, realmente fue la bolsa en acciones, y luego lo miras un poco para atrás y vosotros que tenéis esa promulgada, eso de, bueno, de los fondos indexados y demás, es como, qué complicaciones de vida con la bolsa española, con las acciones esas, el Santander valía mucho más hace 10 años de lo que vale hoy por ejemplo cualquier otro banco y tal español y dices, vaya manera de complicarse la vida que teníamos en lugar de indexarse y fuera problemas, ¿no? Pero bueno, se aprende de todo y luego ya vino la época inmobiliaria que es la, donde, bueno, donde más he aprendido, donde más dinero ganado y donde también más conocimiento así a nivel público pues he podido enseñar, transmitir, divulgar y aquí hay muchos vídeos, pero básicamente lo único que hice yo de especial ahí fue darme cuenta que mi abuelo tenía algunas propiedades y que el alquiler de propiedades servía mucho si tenías dinero, ¿vale? Porque era como tengo dinero, lo pongo ahí, me da dinero, guay, perfecto, pero si no tenías dinero, el tratar de conseguir un inmueble era difícil, sí que es cierto que según tu situación, yo estudiando una carrera en la universidad no tenía ingresos, no me podía ir al banco, dame una hipoteca para tal, pero según la situación es cierto que te puedes endeudar, ¿no? Pero a mí me nació, me cobró sentido una idea loca que tuve en un momento dado que era, oye, si yo tengo gente que quiere vender inmuebles, tengo un inversor que quiero comprar y ese inversor no está mucho en Barcelona, ¿por qué no me promulgo yo como el gerente o el gestor de esa inversión? Sin tener muchos conocimientos, insisto en esto, esa persona pues aceptó y bueno, pues estuve años gestionando sus inversiones, las inversiones estaban a su nombre, yo era simplemente un gestor y cuando terminaba el edificio, compramos edificio, reformamos piso a piso y lo vendíamos, cuando eso terminaba pues de lo que nos repartíamos el beneficio, el mucha más parte, yo mucha menos, 80-20 era ahí el reparto, pero bueno, al final si haces un poquito de números, hoy que estamos haciendo un nudismo financiero, pues si en un edificio le sacabas 500.000, 400.000 euros, 350.000 euros, pues el 20% de ese importe era para mí, 70, 80, 90, 100.000 euros en muchas de las operaciones y haciendo una derivada más de nudismo financiero, pues al final por el volumen de esa persona, de Guy y de otras personas que tenía, familiares y demás, pues se podían comprar una media de 4 o 5 inmuebles al año, edificios, a veces lotes, pero generalmente edificios en muchos casos y esto lo hicimos durante unos 5 años, con lo cual ahí a la gente con la calculadora puedo hacer también un poquito de nudismo financiero. Vale, ¿qué edad tenías ahí, Pavo? Pues mira, esto yo empecé ahí con ellos bien en 2012, yo soy del 88, pues ahí, para hacer los cálculos, yo terminé la carrera en 2010 y que la terminaría pues 4 años después de empezar la licenciatura, esto sería en 22, 24 años, algo así. Sí, 25. Muy bien, no está mal. Y como ves, conseguí en muy poco tiempo esa libertad financiera que comentabas al principio, 27 años, libertad financiera. ¿Por qué? Porque eso fue mi motor para, o sea, sin eso, yo no estaría donde estoy ahora, fue el motor para capitalizarme y al final te das cuenta y eso no solo se lo digo sino lo hacen algunos alumnos haciendo una operación de comprar, reforma y vender un inmueble en una al año o dos al año te puedes ganar te puedes ganar 25, 30.000 euros por cada operación, ¿no? Sabiendo muy bien dónde te metes, eso sí. Sabiendo muy bien dónde te metes y comprando con cabeza. Con lo cual yo creo que las personas con cierto criterio que compran a precios coherentes que hacen las cosas con cabeza tienen margen para revender. En el evento que estaba hace fin de semana en este alumno me decía una chica, Bea, había una dinámica que era ¿cuál es tu objetivo para el año que viene? Había tres preguntas y se me acercó una chica y me dijo mira Pao, me gustaría como quiero hacer inmuebles compartir lo que he hecho este año y lo que quiero hacer el año que viene y me dijo para el año que viene quiero conseguir 50.000 euros comprando, reformando y vendiendo y este año he comprado dos pisos para alquilar y yo le pregunté ¿y si vendiese esos pisos que tienes alquilados cuánto ganarías? Me dijo 20.000 euros por piso digo pues Bea, mira, fíjate justo ese importe es prácticamente lo que quieres ganar el año que viene y sin planificarlo habiendo comprado bien y tienes esa plusvalía latente que me parece muy bien Bea que no la vendas que no vendas ese inmueble y que lo tengas para alquiler y tiene una renta pero es como aquel embolsa que tiene una plusvalía latente y si un inversor inmobiliario compra un inmueble bien puede vivir allí o puede revenderlo pero tiene ese margen de seguridad y eso se hace comprando bien así que yo siempre promulgo a la gente que pueda convenar diferentes modelos de inversión dicho es lo que nosotros explicamos evidentemente para el momento de crecimiento del capital el comprar de forma de vender vendrá muy bien pero para un momento de estar tranquilos el alquiler es un modelo fantástico y hay gente que es más del yo quiero alquilar y quiero ser tranquilidad del mes a mes una paga menor o mayor y hay gente que dice no, no yo voy a hacer una o dos operaciones de compra y vender me voy a sacar 20, 25 mil euros por cada operación y haré 25 o 50 mil euros al año si hago dos operaciones y eso realmente es algo que hace que mucha gente pueda terminar viviendo de las inversiones tener una vida muy cómoda no estando en la playa tirado pero si te gusta invertir te gusta reformar los pisos dejarlos bonitos venderlos tal yo promulgo que la gente tire por ahí y que explore ese camino porque no es tan difícil hacer eso de comprar y vender uno o dos pisos al año unos tienen más capital otros menos pero también hay mecanismos como yo hice para hacerlo con dinero de otras personas con dinero de inversores porque entonces Pau se podría decir que realmente tus inicios en el mundo de la inversión en inmuebles fueron sin capital propio o sea empezaste gestionando el dinero de otro inversor 100% yo antes compré un edificio con el dinero o sea ellos lo compraron realmente compré un inmueble para mí que es un punto a veces nos autolimita creo Sergi nos autolimita nuestro propio dinero claro es que como solo tengo 5 mil euros con 5 mil euros pues empecé a invertir como adquirir los conocimientos los contactos necesarios busca un inmueble y propónselo a alguien ganarás un diferencial un pase le podrás gestionar el inmueble le podrás vender algún servicio puedes hacerlo en la bolsa en los mercados financieros la barrera de entrada es mucho más grande pero en el mundo inmobiliario no lo es y en los negocios tampoco hay constantemente gente creando negocios nosotros tenemos e-commerce tenemos tienda en Amazon pues negocios en Amazon negocios tiendas de e-commerce que sea de dropshipping de contraembolso de stock de cualquier modelo pero al final hay mucha gente de la nada empezando cosas que dan una rentabilidad yo animo a todo el mundo que entienda donde está cuál es su siguiente paso y hacia dónde quiere ir porque hay muchos caminos ¿sabes? sí la verdad es que siempre que hablamos siempre que hablo contigo da la sensación de que hay mil 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 maneras de ganar mucho dinero por todos lados pero bueno sí que es verdad que hay mucha formación hay muchas muchos cabezazos por el camino hay muchos errores hay muchos aprendizajes y sí que hay muchísimas oportunidades pero bueno hay que formarse bien y hay que entender bien cómo funciona cada modelo de negocio cada tipo de inversión y bueno la verdad es que tú lo has hecho muy bien y con tu negocio y con tu equipo lo estáis haciendo muy bien y nada bueno que me está gustando me está gustando el podcast Pau me alegro me alegro vale pues entrando un poco en tus pisos personalmente o edificios más o menos cuánto te ha costado cada piso cuál es tu piso ideal que compras tú para ti no para otros inversores o cuál es tu inversión ideal en el mundo de los inmuebles ha ido subiendo nosotros hace tiempo compramos unos precios que ahora mismo ni en nuestros mejores sueños compraríamos pero ahora mismo podemos estar comprando pisos en torno 80, 90, 100.000 euros de hecho hoy mismo un inmueble en 95.000 euros para que también nos hagamos una idea que es un piso que está bien en ese caso no necesita reforma es pintar y poco más es un banco es pintar y poco más y revender con un margen de prácticamente un 30% y es un poco esto lo que trabajamos y en lo que buscamos entonces en torno a 100.000 euros comprar algo que puedes vender con o sin reforma o sea después de todos los gastos puede revender a un 25 30 o 35% más es lo que buscamos evidentemente cuando el mercado está muy apretado como está sucediendo en los últimos años y en eso siempre ha sido yo creo que de las personas más transparentes que ha habido en el sector de decir oye que hace años en 2012 comprabas lo que querías casi casi el precio que querías en 2012 ahora está más difícil hay cada vez más gente buscando más gente que tiene capital gente que antes tenía 200.000 euros en el banco eran como bueno pues ya aquí está no pasa nada y tal ahora le queman hay una inflación de algo más del 5% de últimos datos que tenemos en España ¿qué significa eso? significa que si tienes 200.000 euros en el banco estás perdiendo 10.000 euros de valor adquisitivo cada año significa que estás perdiendo casi 1.000 euros al mes ya hay que invertir o sea hace 20 25 años yo recuerdo mi abuelo que no tenía mucho en ese momento que tenía plazo fijo en el Banco Sabadell en la caja de ahorros del Mediterráneo que ya ni existe en la caja Sabadell que tampoco ni existe en muchas cajas y bancos y tal y le daban 4, 5 algún 6% 3,5 mucha gente que era de plazo fijo ahora mismo tiene la obligación de invertir y muchos están diciendo oye pues voy a comprar un inmueble que sé que al final los inmuebles suben de precio en gran parte por la inflación pero me están dando una rentabilidad y el problema también que hay con la rentabilidad es que muchas veces nos enfrentamos los inversores a problemas en cada entrevista sale esto como los ocupas como los impagos como demás es cierto que se pueden hacer cosas es cierto que hay siglos impagos es cierto que puedes proteger la vivienda respecto a ocupas sí puedes hacer muchas cosas pero al final un inversor invierte cuando quiere tranquilidad y ya sé que a veces quita las ganas de invertir todos estos problemas digamos jurídicos legales que hay pero a pesar de esto mucha gente dice oye puedes tener 200 millones en el banco compro uno o varios inmuebles y si el banco me deja con hipoteca porque pagar un menos 0,5% que creo por ahí que estará Euribor y más la diferencia que toque en cada momento pero pagar eso hacer una hipoteca de interés fijo al 1 al 1,5% a 30 años me estás regalando una parte del dinero porque la inflación es mucho más elevada total vale Pau ¿cuántos pisos o cuántos inmuebles mantienes ahora mismo en cartera digamos? nosotros muy poquitos porque nuestro modelo siempre es como el de comprar, vender comprar, vender y ahora mismo tenemos alquilado un inmueble tenemos uno que sale al final de año principios del año que viene ya tenemos arras firmadas hoy diría que 7 inmuebles pero van entrando van saliendo hoy hemos enviado estos papeles al banco que te decía con lo cual es muy posible que antes del final de año compremos otro estamos así generalmente como activos que en cartera está un poco así la cosa sí que es cierto que años antes comprábamos una gran cantidad de inmuebles mi equipo y yo hemos comprado tú lo sabes centenares de inmuebles contando cuando hablamos hace un tiempo no llegamos a los 700 inmuebles pero estamos en 600 y pico largo de inmuebles comprados durante ese tiempo muchos con lotes muchos con edificios enteros o sea unidades pero ahora mismo es cierto que hemos bajado el ritmo y también porque antes contábamos con inversores fuertes y ahora es más a golpe de capital propio de recursos propios y estamos un poquito por ahí pero es lo que te digo si eres capaz de girar 7-8 inmuebles cada año y puedes sacarle una media de 25.000 euros por inmueble neto después de impuestos y demás pero al final 8 por 25 son 200.000 euros y es algo que sí que requiere tiempo que hay un equipo que hay una gestión yo tengo un gerente en Barcelona o sea ahí hay una serie de trabajo pero no hace falta que la gente compre 8 inmuebles para vender al año puede perfectamente comprar 1, 2, 3 y tener una vida fantástica y creo yo que económicamente muy muy rentable entonces no sé yo soy de la opinión de que cada uno tiene que adaptar esto es cierto que hubo años que compramos más de 100 inmuebles ¿vale? pero fue una locura también había equipo y demás pero fue una auténtica locura y no era piso por piso era pues compramos un edificio que tenía 15 venga pues compramos o sea operaciones así ¿no? con inversores con lotes bueno fueron años del 12 al 16 fueron años muy buenos para comprar y fueron años de muchísimo trabajo vale tal como tienes organizado tu estructura a nivel de negocios y tal no sé cómo prefieres enfocarlo ¿vale? o sea me gustaría que tocáramos tema de activos pasivos y luego si te atreves un poquito tocaría patrimonio neto resultante ¿no? entonces cuéntanos un poco como prefieras tema activos pasivos y patrimonio neto vale mira pasivos es fácil no por desgracia porque creo que es un gran momento para tener pasivos no tengo pasivos ¿vale? es cierto que estamos bueno ya hemos lanzado un proyecto de hecho pero está ahora acabamos justo de lanzarlo un proyecto para o sea yo me he dedicado siempre a inculcar a la gente que debe invertir que son una persona activa que tienen que comprar cosas que tienen que vigilar su dinero y demás pero me doy cuenta que no es tan común actual no mucha gente no tiene las ganas de hablar con 50 inmobiliarias para encontrar un piso y tener 49 no muchas personas no quieren librar con inquilinos que no pagan con problemas con se ha roto la caldera con todo esto ¿no? ¿cuál es la solución para mí que hemos planteado en una nueva línea de negocio que ni siquiera te lo he dicho antes porque esto lo lanzamos el sábado básicamente es una línea de negocio que ya tenemos página y todo es realestateholidays.com realestateholidays.com ¿vale? y allí básicamente lo que proponemos es que nosotros te vamos a buscar un inmueble en un sitio vacacional para que tú este inmueble lo compres con o sin hipoteca tú decides pero creemos que tiene sentido enredarse un poco no al 80 o 90% sino un poco ¿vale? donde lo que se busca es que ese inmueble crezca de precio y que este inmueble se pague la hipoteca solo ¿por qué? porque al final ganarás más del alquiler turístico y de lo que irás cobrando cada mes que la cuota de la hipoteca para esto buscamos destinos poco estacionales para que no hayan verano mucho ingreso y en invierno nada sino destinos o por ejemplo que en Andorra en invierno hay muchos alquileres turísticos pero en verano y en retemporadas hay menos ¿no? buscamos como sitios así más estacionales que se alquile todo el año para poderle sacar una rentabilidad ¿cuál es ahí el negocio y lo que queremos hacer? y creo que ahí sí que nos endeudaremos ¿no? es la parte de comprar inmuebles aprovechando tipos de intereses bajos en zonas que tengan una revalorización buena comprando por debajo de precio y que además estos inmuebles lo que podamos hacer sea explotarlos de la mejor manera y de la manera más rentable que se puede alquilar un inmueble que es por días alquiler turístico es decir lo menos rentable es el alquiler a largo plazo también te da menos trabajo después del alquiler por espacios por habitaciones y lo más más rentable es alquiler por pequeños días es lo mismo que cuando tú vas a alquilar una plaza de garaje pues te darán 80 euros al mes o si alquilases por minutos serían 6 centimos al minuto o 4 euros lo que sea con lo cual es mucho más rentable si partimos la tarta en trocitos pequeños y la vendemos en trocitos pequeños tiene toda la lógica del mundo y en los inmuebles también es así entonces no tengo pasivos ahora mismo pero queremos invertir no solo proponer inversiones a la gente decir ¿qué quieres invertir? aquí, aquí, aquí venga te buscamos el inmueble te lo damos en mano nos encargamos de la reforma de ponerlo bonito y si quieres también nos encargamos de la gestión turística sino que es un negocio que también queremos hacer una inversión que queremos hacer nosotros con lo cual ahí entran los pasivos pero hoy por hoy lo único que debo es alguna cuenta de estas de Setelab que decíamos antes que igual le debo 25 euros a mi novia y mi hermano me debo 80 y no sé qué cosas así pero así pasivos bancos y tal no hay nada porque esto te refiere a título personal de los 7 inmuebles estos que teníais en cartera no hay nada de hipoteca no hay nada de deuda 0% todo es vale que curioso ninguna empresa que deba nada nadie vale pero justo ahora que la deuda está tan barata digamos por eso esto de realistateholidays.com porque creo que tiene mucho sentido además nos cuesta mucho pensar a mí me cuesta mucho pensar que un apartamento en la playa valdrá 300.000 euros en 10-15 años me cuesta muchísimo pensarlo pues si nos vamos 20 años atrás al 2001 podríamos comprar un apartamento en Salau en Cambrils o en muchos sitios de costa y de playa por 5, 6, 7 millones de pesetas que vendrían a ser unos 30-40.000 euros y esos apartamentos a pesar de la crisis más difícil de España del último siglo probablemente crisis inmobiliaria hoy valen no valen 40.000 euros ni 20.000 euros hoy valen 100.000 120.000 150.000 a pesar de que en estos 20 años había una crisis monumental que han bajado un montón el precio de las cosas yo creo que es un poco ese enfoque de decir a largo plazo los inmobiles suben los inmobiles cubren la inflación siempre y además tiene una rentabilidad aceptable si lo alquilas a nivel tradicional a nivel de largo plazo con una familia con un inquilino a larga estancia pero es que tiene una rentabilidad mucho más alta si lo alquilas por días cortos turísticamente y además tienes la opción que nosotros mismos como gestora o bien cualquier empresa en el mercado te puede gestionar este inmueble cobrándote un porcentaje de los ingresos no hace falta ni siquiera que le pagues un fijo y asumas gastos no de lo que se gana de lo que se ingresa vas a poder pagar con lo cual para mí es un modelo que tiene mucha lógica y yo creo que mi próxima deuda va a ir por ahí y es una manera creo estupenda para que la gente no que se haga rica en dos años sino para que cree un patrimonio a 15-20 años y que ese patrimonio vendido a largo plazo pueda ser un patrimonio que le pueda dar una estabilidad económica o una jubilación o una sustitución a la pensión que con toda seguridad no habrá y además es un inmueble que si le gusta ese destino puede bloquear 10-15-20 días al año y disfrutarlo con amigos con familia con su pareja con quien quiera porque es su inmueble y algo muy importante tener en cuenta es que nuestra idea no es que lo compre yo el inmueble y el inmueble se pondrá a nombre de cada inversor y tú tendrás tu escritura de compra en la notaría a nombre de tu inmueble con lo cual creo o sea si yo volviese una persona pasiva me dijera hace 20 años ¿en qué inviertes? te diría en apartamentos en la playa con esa visión pasiva y tal es cierto que Airbnb Booking y esas empresas hace 20 años ni siquiera existían pero fíjate el rendimiento es difícil creer que un inmueble valdrá 3 veces más o 2 veces más en 10-15-20 años pero es que la historia permanentemente nos lo demuestra sí, sí ocurre la inflación también es por ahí en la actualidad cuesta mucho esto que dices de imaginarte que este inmueble que te parece que lo estás comprando a muy buen precio pueda realmente revalorizarse o doblarse en X años o triplicarse cuesta cuesta pero bueno yo no tomo café y yo recordaba que un café costaba 100 pesetas y paramos mira el domingo subiendo aquí en Dorra paramos en una área de servicio y fui a pagar el café de mi novia que no tomó café y uno con 40 euros y dije estos son 250 pesetas casi es como y no es de los caros y no es de los caros pues fíjate las cosas han subido mucho y por desgracia las nóminas los sueldos en muchos casos no suben a ese precio con lo cual si hay dinero lo que decimos antes 200.000 euros en el banco es perder casi 1.000 euros al mes que es tremendo vale Pau pues hablamos hablamos un poco de tu patrimonio en cuanto estaríamos a nivel de activos hemos explicado un poquito las diferentes participaciones en empresas y demás es muy difícil a nivel de balance ya sabes que no tengo problema en mojarme con el tema del dinero y demás pero a nivel del balance del patrimonio neto es un poco difícil cuantificar cuanto es el patrimonio neto porque podemos hacernos la trampa de decir oye si tengo un e-commerce que factura 500.000 al año con una EBIT de 20% que da 100.000 lo puedo vender por un múltiplo de 6 y tal entonces tengo un negocio o sea los que sean de números ya me entenderán o sea podemos ahí hacer un montón de películas de cuanto valen las cosas que has comprado yo soy de la opinión de apuntar las cosas cuánto me han costado y digamos de manera periódica no estipulada porque no lo hago cada mes lo hago cada 4 5 o 6 meses hago como mi propio balance y ahí tengo cuánto me han costado las cosas si he invertido en una empresa un e-commerce el último no el último fue en la Amazon el e-commerce anterior lo compramos por 160.000 euros pues a punto 160.000 euros si lo compramos bien y además ha crecido la valoración ya lo vendimos pero si lo compramos bien y además ha crecido la valoración y resulta que vale 300.000 euros no me hago trampas a mí mismo diciendo que eso vale 300.000 euros porque no sé cuánto me van a pagar sí que me hago trampas a mí mismo si una acción de Apple la compré a 50 y ahora vale de ciento y pico pues pongo el precio de hoy porque eso es líquido entonces es un poco difícil no sé si algún otro ponente te ha dicho esto o otro este invitado te ha dicho esto pero es un poco difícil hablar de patrimonio neto como cantidades pero por mojarme un poquito que por eso he venido y por eso he aceptado súper de buen grado la invitación por darte una arquilla estaría claramente superior a los 2-3 millones de euros y en el mejor de los escenarios vendiendo las cosas hiper mega caras y saliendo así súper contento y tal no sé qué podría estar superior a los algo superior no muy superior a los 10 millones de euros creo que es una franja muy grande seguramente querrás agotarla pero depende mucho depende mucho de esto y al final yo creo que es un patrimonio suficiente para tener esa tranquilidad económica pues saber que más líquido o menos líquido pues tendrás un patrimonio de varios millones de euros sí la verdad es que nos ha pasado con otros invitados y como dices es un patrimonio suficientemente grande como para poder permitirte el lujo de no saber exactamente dónde está o sea realmente pues esto puede pasar que oscile mucho que sea muy volátil y además es lo que comentas de que la diferenciación quizás sería lo materializable que es a corto plazo o sea al final los fondos de inversión por ejemplo son súper vendibles los inmuebles tardan más tiempo en venderse tienen un valor sí pero tardan más tiempo en venderse y le puede dar un valor pero yo les doy el valor cuando lo vendo no cuando lo compro y hago especulaciones ahí entonces para mí todo tiene un precio de coste menos lo que cotiza que sí que lo voy actualizando el precio fondos de inversión acciones bitcoin script lo que sea entonces bueno la franja es muy amplia pero pero yo probablemente eso por 3 millones no te cambiaría todo por cash ¿vale? para entendernos vale y quizá por 12 con los ojos cerrados te lo cambiaría todo por cash vale bueno es una buena es una buena forma de aproximarlo pero no me preocupa me conoces bien tú no es un tema que esté preocupada por el dinero en ese sentido y suena feo porque me gusta ganar dinero ¿no? pero no me importaría tener más o menos dinero es decir para mí es como un juego y es como una manera de disfrutar la vida de aportar cosas de compartir de conocer personas como tú de todo esto me ha dado muchísimo o sea el estar en un mundo de los negocios me ha dado mucho además dinero pero me ha dado muchas cosas ¿no? entonces bueno ahí queda la franja muy grande pero por ahí andaría unos tiros vale muy bien aclarado bueno pues buen trabajo enhorabuena gracias de este patrimonio Pau ¿cuánto de ello? bueno o si ha habido ¿ha habido alguna herencia o te han regalado algo alguna vez alguna ¿has ganado alguna vez la lotería algún premio? por suerte no he recibido ninguna herencia espero tardar mucho tiempo en recibir herencias y también por suerte no juego a la lotería ni de hecho a veces cuando ha venido algún amigo o algún primo y tal no sé qué algún conocido con la típica rifa esta de que nos vamos a Mallorca y tal no sé qué le doy el dinero y es como quédate la rifa porque ni voy a mirarlo ni tal o te compro la camiseta y tal no creo en la lotería al final la esperanza es muy mala en ese sentido o sea que no no creo por ahí en eso vale muy bien o sea que a pulmón ¿no? sí sí al final pero es que en los negocios y en las inversiones piensa que la inversión inmobiliaria vivimos una época muy buena nosotros también hay que decirlo yo siempre he sido muy transparente en todo esto 2012 a 2016 se compraron auténticas gangas a precios muy buenos y eso me hizo capitalizarme y hemos dado hoy aquí muchos números y en cada época pues tiene sus pros y sus contras ahora la ventaja es que hay un montón de inversores dispuestos a invertir en ese momento la gente no quería invertir en España vivíamos al borde o sea acabamos de salir de una crisis enorme inmobiliaria un montón de promotoras arruinadas grandes empresas que cotizaban en bolsa cerraron constructores súper jodidos fontaneos que les debían 300.000 euros a una empresa que se fue a la quiebra nadie quería invertir en inmobiles y ahí con los inversores salimos y aprovechamos con tiempo esfuerzo y demás esas oportunidades yo sí que creo que lo que yo hice en estos años se puede volver a hacer pero requiere mucha constancia y creo que no es el camino para todo el mundo por eso siempre explico que hay diferentes caminos y habrá unos que querrán asegurar el futuro quizá con apartamentos turísticos quizá alquilando un inmueble con una hipoteca y teniendo dos o tres inmuebles quizá alquilando habitaciones quizá comprando un hostal pequeñito hay muchos modelos y en ese sentido siempre he pensado que cada uno tiene que dibujar su propio modelo y alguno será con la bolsa con los fondos indexados mirando a largo plazo y no sé estoy muy obsesionado siempre con ayudar a la gente a dar pasos lo que pasa es que a veces nos enfrascamos en el corto plazo cuando no miramos las super virtudes del largo plazo total vale pues de este patrimonio más o menos poniendo que está entre los dos tres millones cuánto cómo se distribuye en porcentaje aproximado de hay bastante dinero en liquidez y luego digamos que más allá de los dos tres millones vendría como esa valoración de empresas que valen lo que alguien te quiere pagar por ellas además algunos son con socios y no está claro las valoraciones y demás con lo cual hay negocios que no son tanto el valor que tienen también es el cash flow que te dan si tú por ejemplo quieres vender tu participación en value pues tienes que encontrar a alguien para que te la compre y tal y puede ser más fácil o más difícil pero al final hay negocios que son de cash flow hay negocios que son de patrimonio entonces cash hay bastante cash no te lo sabría decir exactamente pero alrededor de un 30% perfectamente está en cash en acciones en acciones o sea donde hay más a nivel de bolsa es en fondos de inversión luego también en acciones cada vez me estoy ingresando más con las acciones me está gustando esto y también es que claro ha ido bien las acciones últimamente y en créditos tengo muy muy poquito a nivel inmobiliario pues bueno ya un poco lo hemos visto a fecha de hoy 7 inmuebles ahora comprando hoy este en Vila Franca y esto que te puede poner un patrimonio si miramos precio de venta y no de compra yo me gusta ser un poquito más conservador pero si miramos ahí ese precio de venta 7 inmuebles a 150.000 euros pongamos de media cada inmueble estamos hablando de algo más de un millón un millón 50.000 euros ahí pues tendríamos también claro sobre 2-3 millones no sale porque es un poco más el patrimonio a 2-3 millones pero los inmuebles habría como un millón ahora mismo invertido y también como comentaba hay capital para comprar cripto es muy poquito puede representar un 2 máximo un 3% de todo mi patrimonio o sea muy poquito y luego bueno luego los negocios ya te digo es que me gustaría tener ahí explicarte un poco mejor ya sabes que no tengo problema en estas cosas pero con patrimonio con los negocios es que nunca sabes nunca sabes pero yo creo que con los negocios vendidos a precio correcto ni bueno ni malo yo creo que podría haber un millón y medio más vale vale y en fondos y acciones más o menos en capital ¿cómo estarías? fondos y acciones 80-20 estoy mucho más en fondos que en acciones vale y además es que nunca ha sido demasiado bueno en las acciones siempre al final los fondos de gente profesional que los ha gestionado fondos activos lo han hecho mucho mejor que yo lo que pasa es que estos últimos dos años pues cualquiera lo hace bien en la bolsa vale Pau ¿qué es lo que te ha hecho perder más dinero? ¿dónde has perdido más dinero? pues confiando en la gente básicamente y suena duro pero es que al final me han metido un montón de goles me han metido goles en empresas que he hecho préstamos para comprar vehículos me han metido goles en plataformas de criptomonedas que siempre lo he dicho y nunca me he escondido de ello me han metido goles es que en un montón de cosas o sea al final me han metido muchos goles tú has sido también no partícipe pero sí que has visto sufrimiento en algunos de esos momentos por suerte ahora a todo lo pasado pues bueno lo ves como un aprendizaje una lección pero me han metido goles me han metido goles y me seguirán metiendo goles porque cuando te gusta jugar te gusta invertir te gusta crear cosas pues al final confías en gente que luego no no corresponde no da la talla no sale las cosas como esperabas y es duro es duro también especialmente cuando en algunos casos pues lo haces acompañado de amigos tuyos de inversores y eres un poco no digo el líder pero es un poco quien les invita de venga vamos a hacer esto y tal y al final te comes tú todos los marrones y toda la gestión y tal o sea que ya conoces tú de cerca alguna de estas historias y es es problemático en fin pero también tengo una parte yo por ejemplo esto de realistateholyx.com que hablábamos antes pues va a ser gestionado por nosotros vamos a buscar nosotros los inmuebles los va a escriturar cada inversor no va a ser un negocio que no va a ser para nada un negocio donde me dejes a mi el dinero no no el inmueble está a nombre de cada inversor pero aún así a veces era como hostia que necesidad hay en esto y para mi la necesidad que hay de lanzar esto al mercado es ayudar a la gente aunque no quieran invertir que puedan invertir no quieren invertir en inmuebles por los jaleos y los dolores de cabeza que tienen los inmuebles que puedan invertir en inmuebles que lo hagan a largo plazo y que lo hagan de una manera muy pasiva porque les damos la oportunidad le hacemos la reforma les gestionamos el alquiler turístico o sea le damos todo en bandejita y muy fácil entonces esa visión a veces me dan problemas porque es como mucha gente mi madre siempre me dice pero que sabe más o menos espero que no vea este podcast porque no se imagina que tengo ese patrimonio pero que sabe más o menos lo que tengo y los negocios y lo que ingresamos cada mes en los negocios no a título personal esos 5 o 6 mil y al final es como ¿por qué te complicas la vida? hay mucha gente que piensa en eso pero a mí me gusta o sea es parte de mí todo eso que bueno vale Pau pues ya estamos acabando una persona a quien una persona a quien estés muy agradecido o más de una bueno pues hay un montón de personas que han pasado por mi vida y estoy súper agradecido yo creo que la que más ha sido Adolfo que ha sido mi mentor a nivel financiero vale y a nivel de valores y de quién soy y de cómo pienso y de cómo han ido las cosas es mi abuelo Ismael también ahí toda la saga de mi padre mi hermano mi abuelo mi abuelo Mael que también me transmitió muchos valores y luego por último y ya más reciente pues también el trabajar con Ismael con mi hermano pequeño pues hace también o sea nos complementamos muy bien tú le conoces y estoy súper orgulloso de que podamos trabajar a veces hay broncas hay días mejores peores pero nos llamamos muy bien es una suerte tenerle y que trabajemos juntos codo a codo y que lo veamos una el mundo de una manera muy similar entonces no sé son personas que desde diferentes puntos me sirven me han servido en el caso de mi abuelo y o me han inspirado a hacer muchas cosas y fíjate que yo creo que aquí la gente generalmente te contestará pues gente no de actores o tal pero en mi caso me quedo más en terreno familiar y en Adolfo evidentemente mi super mentor que me ha ayudado en muchísimas muchísimas cosas vale Pau pues ¿alguna ONG con la que estés colaborando alguna asociación? pues mira nosotros a nivel familiar hemos colaborado mucho con Caritas de hecho mi padre ha estado ahí durante años y tal y bueno siempre hemos tenido un poco esa devoción a Caritas pero al final creo que todas hacen un trabajo fantástico y muy muy necesario y tenemos una idea muy loca que igual algún día ejecutamos vale que es como el de crear una ONG sin ánimo de lucro pero con el lucro suficiente igual no es ni una ONG vale ya nos criticarán por abajo en los comentarios pero con el lucro suficiente como para que sea autosustentable y la idea que tengo yo es oye sería capaz seríamos capaces de juntar un grupo de gente que comprara inmuebles que esos inmuebles tipo vivienda de protección oficial se alquilaran a familias y que diese un rendimiento mínimo para pagar ese inmueble para dar un poquito de rentabilidad a un inversor para pagar esa hipoteca y ir creando así poco a poco patrimonio es una idea que hace años que tengo ahí en la cabeza y siempre digo que en algún momento me gustaría probablemente mi ciudad natal lo hablé hace este verano lo hablé con el exalcalde de Tortosa en Tortosa en mi ciudad natal me gustaría como vincular ahí una especie de fondo o algo así donde la gente pueda comprar inmuebles a su nombre que los deje durante años a esa causa que se les dé una rentabilidad muy bajita pero que tengan en su posesión o sea en propiedad de ese inmueble y es una idea de ONG igual no es ni ONG es como una entidad pero el problema de muchas ONGs es que necesitan quemar capital ¿no? y es ingresan dinero y gastan tal y están siempre como un poco al vilo de poder sobrevivir poder ayudar a más gente y demás creo que iniciativas como estas que sean autosustentables y económicamente mini rentables puede hacer que una persona diga un poco la visión es un poco la misma evidentemente mucho menos rentable que alquiler turístico pero es compro un inmueble ese inmueble está a mi nombre como inversor ese inmueble me va a dar un 1% al año del precio de compra y lo voy a dejar ahí durante 20 años y en 20 años yo tendré un inmueble que por la inflación y tal ese dinero no me ha perdido valor y que valdrá más por lo tanto y durante ese tiempo he cobrado un 1% que no es mucho pero es más lo que me he pagado bien el banco y he contribuido a que una familia pueda tener un alquiler digno y un alquiler social entonces bueno lanzo aquí esa idea porque yo creo que mucha gente ya sabes tú me ha copiado muchas cosas en mi vida y la lanzo por si hay algún valiente que lo quiere copiar antes que yo tenga las ganas el tiempo la energía para replicarlo porque creo que haríamos muy bien en la sociedad de tener algún proyecto tipo así para solucionar un problema como es el acceso a la vivienda a muchas familias muy bueno pues ya hablaremos porque yo también tengo alguna idea de estas es curioso que tengamos que estar aquí charlando vale Pau pues nada tu momento de un poquito de autobombo si quieres vale bueno no al final yo más que autobombo lo que invito a la gente es que que investigue que se forme que aprenda y luego canal de youtube que también lo hemos comentado al principio como una fuente bastante grande ya porque son muchos años subiendo vídeos prácticamente todas las semanas y ahí bueno pues hay vídeos de todo hablando de muchas cosas y se comparte mucho mi visión y mis ideas y mi visión no tiene que ser la acertada simplemente lo que espero con estos podcast es uno hoy más que nunca es uno normalizar el dinero hablando con tranquilidad de euros cantidades y demás número dos entender que ya no es una opción invertir es una obligación invertir y número tres entonces bueno pues también el que cada uno escoja su camino y si quiere hacerlo en inmuebles y quiere o cree que yo le pueda aportar por mi amplia experiencia y por todo lo que he aprendido y por múltiples errores que he cometido por el camino pues estaré encantado de ayudar muy bien Pau pues mil gracias por venir aquí a contarlo y desnudarte porque la verdad es que ha sido un buen despelote tengo la sensación que a nivel de números hay como que que no ha sido todo lo concreto que me hubiese gustado pero es difícil la valoración esa de empresas así que bueno creo que la gente se hace un poco la idea sí ha estado genial muchas gracias Pau nos vemos pronto muy bien un abrazo un abrazo chao